Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 Para vivir, hay que cumplir la cabeza y la mente de la ilusión Para vivir, hay que cesser de vivir Un ser desistido, nos hemos hecho una escritura Una escritura famosa de l'avenir Liberté, au quatre vents, amour fou et vivant Entre les lettres, une écriture désespérée et freinée Et chercheuse d'amour, de liberté, d'humanité Tout ce qui n'existe pas Silence, c'était la seule chose qu'il demandait Rier fut l'unique désir Client et le vol enluvait pour ne pas mourir Se souvenant et oubliant tout pour ne pas mourir Le vent et baisseront la tête pour ne pas mourir Pour ne pas mourir J'ai voulu voler comme les oiseaux Crogner comme les veines J'ai voulu être Dieu et je mourrai de faim avec les affamés J'ai voulu être des millions et je pleurais avec les désespérés Parce que pleurer est un souvenir de l'homme Inoubliable La joie va transpercer jusqu'aux os Quand j'ai opposé mon premier verre à la mort Cher mort, cher mort, cher mort Malgré toi, malgré moi La vie continue La vie continue Après la catastrophe J'écris les verres Et je fais l'amour parce que l'amour fait aussi l'air Grandissant contre tout Ambition dans tout ce que je prononce J'ai mis des ailes, des bougies électroniques Des mots-cœurs supersoniques À mon chant À mon chant À mon chant Et en grandissant J'ai fait les verres et mes verres en grandissant Pour ma vie Et en grandissant J'ai fait les verres et mes verres en grandissant Pour ma vie Pour ma vie L'amour existe et la liberté Un poème de Miguel Oscar Menaça Bienvenue à toutes et à tous En este espace De la extensión Del teatrio Muy buenas Bienvenidos a todos Vamos a compartir un poquitín En nuestras En nuestras redes En nuestras redes A ver si lo podemos encontrar Y vamos a seguir cantando Poemas de Miguel Oscar Menaça Aquí muy bien Podemos compartir Y vamos a seguir un poquitín en francés Vamos a ver Si podemos Un homme solitaire N'est pas un homme Un homme qui se laisse porter par ses paroles Ne peut pas être enromé Un homme qui chante désespérément l'avenir Boussole paralysée dans une direction toujours différente N'a pas d'un homme Il n'y a pas de hauteur qui dépasse mes dernières paroles J'écris et je le sais Le vent me portera loin de moi Quelqu'un touchera ma voix Dans quelques champs de bataille Et un après-midi Et un après-midi splendide mourra pour moi Je me force à comprendre Et l'homme est insaisissable Il se pourrit et ne se pourrit pas Il me réchante à la fois Il se laisse voler pour tomber pesant Coupe ses ailes Un vertige de lumière L'homme, un parfum, une musique Sur le coin de s'oublier J'ouvre la bouche Et dans un barrément universel J'aspire profondément ton corps Et je saute dans les ailes Au bleu Oiseau solitaire Minuscule et grandiose Vaut le tremblant La dernière valse La dernière valse Un homme solitaire N'est pas en l'homme Et maintenant nous allons faire une nouvelle chanson Vamos a dire que se trata Por ejemplo De los indios Dos Bienvenidas Bienvenidos a todos Escribir un soneto Para un indio Es cosa fácil Pongo aquí Pongo aquí Una injusticia Pongo aquí Pongo aquí Una burla Pongo las tumbas violadas de mis antepasados, y para terminar esta cuarteta, una niña vejada. Un soneto para no es cosa complicada para un indio, puntuando tengo la humillación de cinco siglos. En la mitad presquisa del que hacer estos versos, y ahora para hacer el espacio dejo caer el oro. Y así empieza el final de estos comienzos, por eso pongo aquí el peso duro de la carne, nuestros muertos al defender tierra arrebatada. El cuerpo de la pérdida de nuestra tierra, el humus encantado que hace vivir al indio, esa flor siempre viva clavada en la América. Un soneto para no es cosa complicada para un indio, puntuando tengo la humillación de cinco siglos. En la mitad presquisa del que hacer estos versos, y ahora para hacer el espacio dejo caer el oro. Los indios. Otro poema de los indios. Y ahora vamos a seguir un poco con la... Vamos a ver... Esto lo voy a poner aquí. Vamos a ver... Tengo destinos y tengo soledades, el tiempo la acaricia es de la noche, que habla la sonrisa de los tiempos, el silencio de la noche, los sueños, melancórica serenata a los muertos. A mi padre enloquecido de amor, solitario, sin nada grande que dejara a nadie grande, porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas celeradas de la tarde, que se van donde han tocado solo por mí, al mediodía bajo el sol le confiar, a rabarero con paz, pango inolvidable. Por eso siempre pienso en volver la lejanía cada vez más lejanía, nadie vuelve de su propia vuelta, nadie retorna de su propio retorno, nadie muere exactamente en vano. Música Mañana volveré y eso no ocurrió nunca, dejamos de llegar y eso fue para siempre. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca, dejamos de llegar y eso fue para siempre. Para siempre. Tengo destinos y tengo soledades. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar del poeta. Poesía 2000 Deshojado rumores del tiempo, se ha abanicado sobre mi cuerpo, ya dejado de lado. Son instantes que vuelven a podrido, a carne agusanada. Dejo dorar mis manos, y el fin de siglo se conmueve, por la pureza de mis gestos. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. En medio de la guerra, en medio de la guerra atómica, en medio de otras guerras, la guerra sucia, la guerra fría, en medio de la droga, la pólvora, la mutilación, la muerte, si la silencio oscó. Ha nacido el poeta. Ha nacido el poeta. Aquí me tenéis, hoy el templo posible, en medio exacto de la locura universal. Y no parezco de nada. Y cuando canto, es una carne ajena, la que canta en vivo. Y cuando canto, es una carne ajena, la que canta en vivo. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. Soy los arrebatos inquietantes de la lengua, una serpiente aligerada de su propio veneno. No solo el movimiento de rectación al infinito, luces, luces perdidas, negros senderos del silencio. Soy un humano terrestre, lleno de alga labial, la luz que se bebe el futuro, para contarlo. El apocalipsis esperado, era esta página. El apocalipsis le esperaron, era esta página. El hombre me esperaba, suave caricia desgarrada, que dejará en el inocente terraquil sin medida. Sonora resonancia abierta, huellas de libertad. Sonora resonancia abierta, huellas de libertad. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos. Y seguimos cantando canciones que no sabemos cantar. Bueno, ahora vamos a cantar Un fuerte viento insiste, todo ha terminado. 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 La música de fondo es un violín desesperado. La música de fondo es un violín desesperado. Soy el que desafinaza el astillo, miro mi vida y canto. Me asumiré y canto. Soy un cantor que dice Navidad en tuas perezas de siempre. Soy un cantor que dice Navidad en tuas perezas de siempre. Me gustaría ser alto, delicado, tener amor todos los días. Un manantial de leche fresca para el amor. Música de aguas, silencios de mares, rasgos de mi ser para las ceremonias del encuentro. Alto, virginal, celeste, casi inalcanzable, escondido entre las plegarias. Vuelo hacia tus entrañas, desgarro y me desigeros. Algo saltar tus vestiduras por los airees. Sostengo entre mis dedos temblorosos. Tú, desmudez, tú, desmudez. Sostengo entre mis dedos temblorosos. Tú, desmudez. Agonizó. 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 Esta vez soy el indio que no hará la guerra Esta vez soy el indio que no someterán Esta vez soy el indio que habla las palabras Esta vez soy el indio que se libera en versos No veis que ya no quedan furiares en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veis que Cristo ha caído de los andes Y ya no quedan en mis ojos pregarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar mi templo Ni un pereza enamorada ni quieras perdiré No haré la guerra ni el amor ni escaparé cobarde Provejo de su mentirazan plantirán ser verbo Soy el indio poeta esta civilización imposible No veis que ya no quedan furiares en mis ojos Ni lanzas a caballo corriendo hacia la muerte No veis que ya no quedan furiares en mis ojos pregarias Esta vez soy el indio que viene en el futuro No tengo tesoro que guardar mi templo Ni mujeres enamoradas ni quieras perdiré No haré la guerra ni el amor ni escaparé cobarde Provejo de su mentirazan plantirán ser verbo Soy el indio poeta esta civilización imposible Soy el indio poeta esta civilización imposible Soy el indio poeta esta civilización imposible Los indios Y ahora vamos a cantar otra canción nueva A ver si nos gusta Vamos a ponerlo por aquí Fui y lo reconozco El rey de la locura El que mejor podía Vivir entre fantasmas El que vivía solo El que vivía solo Fui el tiempo del amor La flor de los asibales Rompas desesperadas por el amor Inolvidable mutación Primera Primera Fui un grito en medio De todo lo silencio El estallido del payaso Cayendo entre las piedras Cayendo entre las piedras Fui y lo reconozco El rey de la locura El que mejor podía Vivir entre fantasmas El que vivía solo El que vivía solo Fui el tiempo del amor La flor de los asibales La flor de los asibales Ronca desesperadas Soldados Inolvidable mutación Primera Primera Fui un grito en medio De todo lo silencio El estallido del payaso Cayendo entre las piedras Cayendo entre las piedras El rey Un poema de Miguel Oscar Melaza Y ahora Vamos a hacer Bueno, vamos a ver ¿Cómo era? El sexo, el sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo Una cosa que cada canto aflora Y grita enloquecido De ciega libertad Y se balanza y toca De todo lo que toca De río y fuego Danza en ese compás Que viene Que te desborda Que acá te hace volar Que ningún amor podrá Con esa pierna Con esa pierna desatará Para que solo interese hacer Tu avance y tu patrón Para poderte decir Para poderte decir Ven, hagamos el amor Aunque nada Te prometo No sé si me gustará El sexo, el sexo Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo El sexo, el sexo Divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar Ella, el sexo, el sexo Lo comenzó a chupar Pero lejos, muy lejos Hasta en la zona genital Ella budaba Y se divertía Y el hombre gozaba, mientras se moría. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Y el corazón humano, no puede con la bestia. Y el hombre acontecido, mata su corazón, mata su corazón, mata su corazón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería. Suena muy bien, ¿no? Era para comprobar que todo suena muy bien. Bueno, vamos a cantar otra canción nuevita. De los primeros poemas de amenaza, que se llama El cuarto de las orsinas. Un poema muy bonito, muy bonito. Voy a afinar un poquitín, porque con el calor que hace aquí... Un poema muy bonito, muy bonito. Un poema muy bonito, muy bonito. El cuarto de las golosinas. ¿Qué mujer cruzaría sus piernas frente a mí? ¿Para mirarme, sentirse mía, cansarse en mi cansancio? ¿Quién concluiría su gesto para amarme? En ese plerácito que soy, que ser iré no estar bien. ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? ¿Por qué todos nos encontramos algún día? Y no miramos en las muchachas que están en los caminos por hoy. Pero luego es tan difícil dormirse, sin el humo del cigarrillo, amigo, ardiéndonos los ojos. ¿Quién podría amarme en ese pedacito que soy? 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 Muy bonita, muy bonita, muy bonita. Bueno, ¿esta la intentamos? Bueno, vamos a intentar, creo. Una cosa muy simple, quisiera saber a mí cómo me va, a mí cómo me va. Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, y sin darme cuenta no lo podré remediar. Escucho por la radio como cantan mis canciones, mi amada me bendice, porque famoso soy. Pero hoy no me pregunto a mí, pero hoy no me pregunto a mí, ¿cómo me va? Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, tal vez este dolor no signifique nada. Tal vez me vaya mal, tal vez me vaya mal, tal vez esta alegría no me pertenecerá. Mi amada me bendice, mirándome a los ojos, que hay que brillo que eres cuando desapareces. Y cuando estás dormido, pareces muy contento. Y ya no te entiendo cuándo llegó a escribir mejor muerto que vivo para hacerte feliz. Escucho por la radio como cantan mis canciones, mi amada me bendice, porque famoso soy. Pero yo me pregunto, ¿y a mí cómo me va? Una cosa muy simple, ¿a mí cómo me va? Muy bien, y ahora vamos a hacer otra canción que hace mucho que no canto. Y vamos a ver, la voy a poner aquí, que es así. Muy bien, poema 0. Gracias, Selena. A ver qué te parece esta. Música Música Recuerdo a mi madre tantas veces, recorda a mi padre tantas veces y a mis hermanos. Música Música El odio hizo de mí lo que quiso, y cómo tampoco podía vivir. Música 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 Me olvide de todo del tango y de voz Poema cero del tango y de voz Me olvide de todo del tango y de voz Bueno, ahora vamos a hacer otra canción nueva Se llama Fui lo que se dice un buen fenicio en todo Fui lo que se dice un buen fenicio en todo No era navegar por navegar Mi oficio, mi oficio era tenderme entre los puertos Rosa perdida de perfumes rotos Colores de salera Dejaba en carapuerto un infinito brote de locura No estoy perdido de amor sino de tedio Ya nadie corre por los peldaños de mi mente como tú Ya nadie abre su fuente con alegría y deseo para mí Yo ya no veo tus ojos en lo profundo de mis manos Navegar por navegar No es mi oficio No es mi oficio Arrancar trozos de la nada y unirlos en conjuro Ese es mi oficio Ese es mi oficio silencioso y tenal Como un universo Mi oficio no se puede aprender Y no sabe Es ciego No es mi oficio No es mi oficio Suena bien hacer esa Aquí me parece que suena bien Hay un reverb buenísimo Estoy cantando a pelo Sin micro, sin nada Entonces aquí tenemos Pero esto ya lo hemos cantado Entonces vamos a ver Porque no nos vamos a detener ahora Vamos a seguir cantando Ahora Los muertos no mueren Vigilan y ayudan De H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Estoy farto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos sostiene mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sensiado A revertir a una vida envuelta en delirios y juventud En mi vida en futuras apasionadas Ilusiones enamoradas Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin mutarme Las brujas Los agitados y tercos demonios De la carne y el fuego Las corrompidas bestias Acompañantes eternas Acompañantes eternas del alma Buscando con tesor Perfecta carroña De la melancolía Y cuando ya no me quedé Y cuando ya no me quedé para rememorar Ninguna tristeza Ningún muerto Entonces viviré Como vive la sabiduría Por el viento Por el viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Al viento Al viento Perpetuando los sonidos de su propio vuelo Ahora Vamos a seguir un poquitito Vamos a volver a cantar Esta vez Esta no es Vamos a ver Vamos a ver Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas Mojadas por las certeras lluvias del verano Verano aquel Donde sangran tetas y turnubes de tu nombre oculto entre las piedras Zafiru Esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso Era hermoso Ver como morían Entre la blanca espuma de tu rabia y lustro Arle, verme la electricidad Y por la necesidad Le daré Que duermen Volvierá Hablia 토is Certainler Lew Y Lo enero No Alejandro mis palabras a mí van a besar y te salver te salver atleta de mi mismo vamos a ver aquí lo quitamos ¿qué tal? ¿seguimos cantando? seguimos un poquitín cuando digo la verdad no tengo tanto éxito espero triunfar espero triunfar triunfo siempre pero mucho más y miento espero triunfar triunfo siempre pero mucho más y así mentira y así mentira mentira voy viviendo mi presente y así mentira mentira voy labrando un porvenir y así mentira mentira voy labrando un porvenir y los besos y los besos que consigo me lo ganó la verdad la verdad siempre me quita la mentira me la siempre la verdad siempre me quita la mentira me la siempre se dice que los niños serán verdad es vivir viven en la tierra pero muy lejos del mundo vivir viven en la tierra Pero muy bien, orden el mundo. Esta noche me ofrezco para ti, calcinado en dolor, entrecortado de silencio. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda, ocre bien ramas y santo de grado, con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos. Hendele mariposa de colores quietas, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto robador de una playa muerta, playa olvidada de enfrenecir el mar. Inquietante deseo es de tu cuerpo amordazado. Inquietante amor, el de tu sexo ha enterrado bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Todo me ha reconocido, tu cuerpo sin mar abierto. Grandes ocasiones donde todo se destruye o todo se olvida. Tu cuerpo no volverá a pasar. Tu cuerpo, pétalo, frágil es mis labios. Tu cuerpo, multitudes y borrascas. Humana carne de enloquecer y de vivir. Tu cuerpo, carne, bestia de luz. Bájalo, árbol osado de su vuelo. Tu cuerpo, tu cuerpo en los abrazos. Béscudo de tu boca, arquitectura de magia. Arranca del silencio. Arranca del silencio. Arranca del silencio. El breve y chino de esa oídos de libertad. Tu cuerpo, bestia de luz. Pájalo. Tu cuerpo, buenos abrazos. Oh. 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 Sí, exactamente nada. Bueno, seguimos un poquitito. Aquí dice... Aquí. Ah, aquí. Tu fuego era el fuego. Tu fuego era el fuego. Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Arraría todo el tiempo Arraría todo el tiempo Tu fuego era el fuego Madre luz de la cruz Arraría todo el tiempo Arraría todo el tiempo Recuerdo mucha feo deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo En el rocío de la tarde Estupida sobre mí Arraría todo el tiempo De sus granadas 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 Tu fuego era el fuego, madero de la cruz, arredirá todo el tiempo, arredirá todo el tiempo, arredirá todo el tiempo. Con serena voz de recitaba, los versos donde un hombre era seca, lágrima perdida, era una seca, lágrima perdida. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, madero de la cruz, arredirá todo el tiempo, arredirá todo el tiempo, arredirá todo el tiempo, arredirá todo el tiempo. Tu fuego era el fuego. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.